¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal todo? Muy bien, ya deseando verte porque como últimamente solamente hablamos por teléfono, en la radio... Solo no soy, pero bueno, ahora nos estamos... Sí, sí, estás igual que siempre. Te estás sentando muy bien en el confinamiento. Bueno, no sé. El otro día me decías que igual no te apetece salir cuando llega el momento. No, me va a costar mucho. A ver, por varias cosas. Primero, a mí no me cuesta nada la situación en la que estamos quitando todo lo malo, ¿no? Quitando la razón por la que estamos. A mí eso de estar aquí encerrada, no salir, no ver a nadie, ningún problema. Feliz. Tengo el añadido que ahora cuando empieza a salir, porque ya los trabajos empiezan a activarse, hay cosas pendientes que ya hay que ir retomando en breve, pues me entra un poco el terror de tener en casa a mi madre. Pero bueno, como todo el mundo que tiene que salir a trabajar, ¿no? Con todas las medidas, habrá que empezar a retomar la actividad. Pero vamos, que la pregunta que era, yo, es más, fíjate, porque te digo, que estoy con mi madre, que estoy fenomenal, que está Mario, pero si me hubiera tocado sola... Mucho mejor. Hubiera sido una experiencia distinta, es diferente. La gente con la que hablas, que está sola, está apta de estar sola, y los que estamos acompañados, estamos hartos de estar acompañados de los que estamos acompañados, porque es la convivencia. ¿Y tu madre cómo la lleva estando con vosotros dos? Porque tu madre, América, es de estar sola en casa. Y vamos, de sola no, sola de hacer su vida. Y de no entrar en su casa. Por eso. Ya tiene una agenda muy establecida, o tenía una agenda muy establecida, pero también ella se adapta muy bien. Realmente lo que hemos hecho nosotros es adaptarnos a ella, quiero decir, aquí uno se levanta y se acuesta a la hora que le toca a ella. Comemos a las horas a las que ella come, y ahora estoy aquí encerradita en la habitación flamenca contigo. Sí, está bien. Empieza la maratón de novelas de por la tarde. Cuando terminan las novelas de por la tarde, las subimos a ver algo en Netflix que creamos que le puede gustar, algo ahora que está viendo la habitación de Pablo Escobar que le gusta mucho. Y luego echamos una partida y luego cenamos y luego nos acostamos. Y mientras tanto limpiamos y ordenamos. No te estoy contando nada que no te pueda contar cualquier persona que tengas. ¿Quién limpia más de los tres? Bueno, mamá nada. Mamá nada. Mamá nada. Es una persona de 90 años que vive sola, pero vive sola y se maneja bien en su casa. aquí estoy 100% dependiente hasta para ir a un momentito a hacer un pis porque no es su casa, porque el suelo hay moqueta, porque no se atreve. Entonces aquí la situación ha cambiado mucho. Luego, siempre he dicho que Mario limpia muy bien porque está acostumbrado a limpiar desde pequeño en casa con su madre, con su padre. en esa casa todos limpian y yo estoy aprendiendo muy bien. O sea, que hay cosas que no las hago tan bien, pero hay otras que se me daban fatal, como la vitrocerámica, que ahora se me dan fenomenal, por ejemplo. Y cuando se restablezca un poco la normalidad, claro, nosotros tenemos una ayuda en casa que es fundamental. Claro. Gabriela, que es una persona a la que echamos mucho de menos porque a veces ese papel que tienen las personas que están en nuestras casas, Gabriela es un poco el ama de casa de esta casa. Es la que lleva la compra, la que lleva el orden, la que sabe lo que falta, la que... Entonces, la necesitamos mucho. ¿Y te pintas el ojo todos los días o no? Nunca. Pero lo he pintado tres veces. Una para el hormiguero, otra para Ana Rosa y la tercera para ti. Ay, mira, muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Admiro muchísimo, por ejemplo, mi madre se arregla todos los días, se pinta los labios todos los días y según se levanta y se ducha, se viste y cada día me dice que le saqué una cosa distinta del armario y va cambiando. O veo, por ejemplo, a Carmen Lomana que está así estupenda, perfecta, guapa, maquillada. A mí no me sale el ánimo, no me sale el ánimo porque para empezar es que mira las uñas, o sea, ya no tengo uñas como todo el mundo. Cada vez que viene la compra de la calle lo limpio todo y la verdad, pues no es... No me apetece estar en otras cosas ahora mismo. Decías antes que ya queda poco para reincorporarte al trabajo, ¿qué es lo primero que vais a hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es una grabación de una cosa de televisión pendiente que había desde antes. Los programas de televisión están empezando a retomar grabaciones de forma muy distinta, sin público y me imagino que con las distancias y con el nuevo modelo de socialización que vamos a tener. Yo no tengo nada previsto, Dani, porque salvo que nos empecemos a incorporar físicamente a la radio, tú estás conmigo en Es Radio, salvo eso, que son trabajos que estamos haciendo desde casa, creo que no es... No sería verdad pensar que vamos a empezar a hacer conciertos pronto. Probablemente sea de todas las actividades la que más se resienta, porque incluso la hostelería, que creo que también es una actividad que lo tiene muy complicado, en la hostelería de alguna forma y según el negocio puedes mantener que los clientes, que el público tenga una cierta distancia. Los conciertos, nosotros no somos de conciertos en teatro, somos de conciertos viene el verano, venían los festivales, las fiestas de las localidades y sospecho que eso... Nosotros tenemos todo en pie. Ah, sí. Ah, bueno. Todo está en pie, no, quiero decir, todo está en pie en el sentido que... Mira, mañana, mañana día 18 de abril, teníamos la presentación del disco en Barcelona. Sí. estábamos, mañana iniciábamos, la semana que viene teníamos dos conciertos, la otra tres. Estos conciertos, hasta ahora, todo el mundo, todos los empresarios han ido reubicándolos, dándolos sin saber. Vamos a poder vivir sin tocarlos. Yo sí. Tú sí, bueno, te gusta nada que te toquen. A mí no me causa... Yo he aprendido con la edad a socializar y a dejar que me toquen y a tocar y a abrazar. Porque no me importa tampoco, no es que me cause un problema. Pero de mí no sale. Soy poco tocona, poco beso. Entonces, para mí no va a ser un problema. No sé si vamos a aprender porque yo todas las conversaciones que escucho de mi madre con sus amigas, de Mario con sus amigos, todos terminan la frase diciendo a ver cuándo nos vemos si nos damos besos y nos damos abrazos. no sé si va a ser posible. No sé si nuestro carácter nos lo va a permitir. ¿Echas de menos a Nacho? Sí, sí echo de menos a Nacho. ¿Lleváis 30 años como Fangoria? ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Nuestro carácter. Pues mira, eso que dices tú de no tocarse, no besarse, no es solamente no tocarse, no besarse. Es la forma en que entienden las personas de manifestarse. Y Nacho y yo somos los dos para dentro. Entonces, cuando algo no nos parece bien, lo digo cuando es en serio, porque cuando no es en serio te lo dices y ya está. Pero cuando hay algo de verdad que te ha molestado, nunca nos lo hemos dicho. Nunca, jamás, nunca, nunca. Yo creo que te lo llevas a casa, estás medio serio dos o tres días y luego se olvida. Y nunca entonces hemos tenido nada de que arrepentirnos esas situaciones entre amigos que uno se viene arriba y dice a veces lo que no piensas y luego toca pedir perdón. No nos ha pasado nunca. Y luego creo que tenemos, o hemos tenido una visión muy parecida de lo que queremos, de lo que no queremos, que a veces es más fácil saber lo que no quieres que lo que quieres. y hemos tenido un poco las mismas visiones en los mismos momentos y tampoco se le puede dar más vueltas. ¿La música va a cambiar mucho después de esto? La música no creo. La verdad, ni siquiera creo que cambien. Ayer hablaba con un amigo que me decía claro que sí, ahora todo el mundo se va a acostumbrar a ver los conciertos en su ordenador. Eso no son conciertos. No. Puedes hacer un concierto y retransmitirlo. Claro que sí, pero eso en el fondo es un programa de televisión. Eso ya existe. El concierto es una cosa que requiere de todos tus sentidos. El tacto, el olor, la vista, estar con gente. Yo siempre he pensado antes de que ocurriera esto que lo que nunca iba a desaparecer eran los conciertos y el teatro. Precisamente que son experiencias únicas en las que no estás solo, en las que vas con amigos, en las que compartes. A partir de ahora no sé exactamente si eso va a cambiar, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar ni la música, ni la forma de hacer música, ni nada. Porque fíjate que las obras de teatro, la vuestra, la primera que hiciste, la de la voz siempre sigue en el aire, se puede ver online. Se puede ver online, sí que, para el que quiera verla, no tiene más que entrar en el perfil de Instagram de cómo la seda, cómo la seda es la productora de esa obra y ha puesto a disposición mientras dure el confinamiento, una serie de obras entre las cuales está la primera obra que hicimos nosotros con Viviana y... Sí. ...en el aire. Sí, pero no es lo mismo, Dani. No es lo mismo. Pero ya veremos lo que pasa con todo esto. Ya veremos, sí. La obra de teatro vuelve en octubre o en Isamadrid. Vamos. A ver, la teoría era que cuando yo terminara los conciertos en octubre empezar con la obra de teatro. De hecho, la última ciudad que no pudimos hacer, que fue Córdoba, se ha reagendado para finales de octubre. Ahí está, reagendada. Sin saber legalmente cómo va a estar la situación en ese momento para poder hacer espectáculo. Oye, cuando te ofrecieron la primera obra de teatro, cuando te ofrecieron la primera obra de teatro, fue como, bueno, vamos a probar. Pero ahora ya se ha convertido en una faceta, en un trabajo más. Sí, a ver, la primera vez es que fue muy fácil el regalo, tal y como te lo reconozco. Era una obra que ya conocíamos, que era El amor está en el aire, de Viviana Fernández y Manuel Bandera como actores y de Félix Sabroso como autor. Era una obra que habíamos visto casi seguramente una docena de veces. Quiero decir, Mario le podía hacer los personajes, sobre todo el de Viviana, 23 veces. Nos llamaron porque los chicos volvían a Madrid, ya habían estrenado en Madrid, hacía tiempo, y volvían a Madrid y querían ofrecer pues algo un poco especial para quien ya lo hubiera visto. Y nos propusieron incorporarnos con dos personajes creados especialmente por un fin de semana, durante la Navidad. O menos mal. Eso se convirtió en una gira en que descubrimos el teatro, que nos gusta mucho el teatro porque es muy parecido a los conciertos. Tú te subes a la moneta con tus amigos, paras en la cocinera, ensayas, es muy parecido. Si te gusta hacer conciertos, te gusta hacer teatro. Y a partir de ahí es lo que tú dices, somos una especie de compañía con el mismo productor, con el mismo autor, con el mismo eléctrico. Este año se nos ha sumado Cayetano Fernández, que es como nuestro... Grandísimo. Grandísimo actor. Lo queremos muchísimo. Además es un gran actor, un gran cantante, un gran bailarín y es una familia que crece y ojalá en el futuro podamos seguir no solamente con la última turné que todavía nos falta. No la hemos estrenado en Madrid. No, no. La hemos estrenado en Barcelona. Se supone que eso venía para el invierno y más adelante pues seguramente algún proyecto nuevo. Oye, ¿alguna vez has quedado en blanco en el escenario en la obra de teatro? No, en blanco no, pero me ha entrado la risa con esta obra. La otra era más fácil porque era mucho más corta nuestra intervención. Entrábamos y salíamos. Éramos como un añadido. Pero estáis todo el rato en el escenario. Estamos todos todo el rato en el escenario. Sí, sí. Y sí recuerdo, por ejemplo, un día que me entró un ataque de risa que estaba bien porque estaba bien con el contexto. O sea, no quedó raro, pero no podía decir mi frase. Y ahí estuvo Cayetano y dijo mi frase rápidamente y pudo seguir la obra. Yo seguí riéndome y el público habrá pensado qué loco está ese personaje. De una manera yo. Hay que recomendársela a todo el mundo porque es genial. No la pude ver en Sevilla y es genial la obra de teatro. Es muy divertida. Yo creo que para la gente que conozca la obra de Félix Sabroso entenderá que es esa mezcla de humor, humor ácido, humor negro, pero también muy tierna donde los personajes pues al final lo que te causan es mucha ternura. por nuestra parte es un homenaje a todos esos artistas que hicieron el teatro de variedades, el teatro de revistas que en España fue tan, 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 tan importante, tan multitudinario y que ahora ha desaparecido.